Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a Rexty, la principal plataforma virtual de cambio de dólares y la única con más de 3 mil millones de dólares cambiados. Entra a www.rexty.com o descarga el app y ahorra con nuestro super tipo de cambio. Usa el cupón SQP y obtenga un tipo de cambio preferencial con Rexty. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5zoo, sálvate y sálvanos, me perdí el preestreno de Thor Fiu Fiu. Pero menos mal tú Melgar, mi Melgar, nuestro Melgar, pasó a cuartos de final, vamos Perú. Ya, ya sé que la gente está extrañando a la voz anterior, apóyame Pechorri. En todo caso mínimo te habrás suscrito a premium, ¿no? Para pitear, pues. Amigos, hoy es jueves, no te agües. Sé como Chabelita que se tiene fe y quiere ser la nueva Melgar y Carmen. Aquí empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. ¡Diego! Oye, ¿qué sabe de Sol Eduardo, ah? La Fiscalía no se quedó atrás y ya anunció que ha citado para este viernes 8 de julio a la primera dama Lilia Paredes. Por la investigación, el presunto delito de tráfico de influencias que se le sigue a su hermanita Jennifer Paredes, quien habría ofrecido una obra en Cajamarca. Y es que el Ministerio Público halló en las diligencias de Palacio de Gobierno información sobre la reunión que mantuvo la doña de Pedro Castillo con Johnny Espino, quien es ese pata representante de la empresa JJ Espino Ingeniería. Sí, el mismo compadre que aparece al lado de Jennifer Paredes en el video que provocó todo este chongazo político. Ah, por cierto, ambos también han sido citados por el Ministerio Público. Hablamos de Jennifer y de Johnny Espino, la cuñadita de Castillo, para el lunes 11 y su causa Johnny para el día siguiente. Y justamente el contralor Nelson Schack también prendió su vela en esta entierro y reveló que ya se venía investigando la licitación que obtuvo el amigazo de las hermanas presidenciales Johnny Espino. De hecho, ya habíamos, sin saber eso, habíamos ya intervenido. El año pasado salió una auditoría que estableció una serie de responsabilidades por las irregularidades que se habían cometido en el proceso de elaboración del expediente técnico que da origen a esta nueva licitación. Y eso no es todo. Schack agregó que el Perú perdió 24 mil millones de soles por corrupción solamente en el 2021. ¿Qué? ¿Qué? 24 mil millones de soles. Hablamos de más de 7 millones de cocos. Todo para el choreo. ¿Cuánto se pierde por corrupción e inconducta funcional en el Perú? O sea, ¿cuánto nos roban? Y yo siempre he dicho lo siguiente, esa respuesta yo no la sé. Pucha, si el contralor no lo sabe ya, ¿quién va a saber? ¿Qué hacemos? Mejor tiremos la plata a la calle y que se la lleven en carretilla. Y la última gran idiota de la bancada de Perú Libre fue presentar un proyecto de ley para declarar de interés nacional, sí, interés nacional, el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia. Como si no hubiera mejores cosas por hacer, por favor. Incluso la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó este proyecto. El autor de tremenda genialidad, el congresista oficialista Américo Gonza, salió a defender su propuesta. Esto me hizo pensar que si algún día yo podía de alguna manera ayudar a cerrar estas brechas entre hombres y mujeres, pasaría por tener una visión integral de solucionar y darle a las mujeres los derechos que les corresponden. ¿Cerrar las brechas entre hombres y mujeres? ¿Qué fue, mano? En un país totalmente machista, con claras desigualdades, ¿sales a decir eso? No creo que haya alguien que piense igual que tú. ¿Qué? ¿No? ¡Hala conch***! Valdemar Cerrón apoyó la iniciativa y dijo otra perlita para la historia de la política peruana. A ver, pongan rec por si se le olvida. Entonces estamos resguardando la unidad familiar, porque no se puede sacar con el cuento de la mujer y dejar a los demás miembros de la familia afuera. Oye, oye, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cuál cuento de la mujer? O sea, ¿que los miles de casos de violencia, violación y feminicidio son cuentos? Y como era de esperarse, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y varios personajes han mostrado su rechazo, indignación y cólera. Porque eso es lo que da, pues, al escuchar este tipo de declaraciones. ¡Qué desastre! Ahora vamos a un corte comercial y ya regresamos. Paremos un poquito, esto es serio, muy grave. Aún no tocamos fondo, pero estamos muy cerca. Y el gobierno, bien, gracias. Ronderos de Chadín, en Cajamarca, secuestraron al reportero Eduardo Quispe y a su camarógrafo Elmer Valdivieso, del dominical Cuarto Poder, que la semana pasada habían revelado el video de la cuñadísima de Pedro Castillo y el helipuerto, o terraplén o zona de aterrizaje informal construido frente a la casa de los papás del presidente. América Televisión tuvo que cortar la programación para que su reportero pueda leer bajo amenaza un comunicado retractándose de todo lo informado y decir que no actuó acuerdo a la verdad. ¡Terrible! Y encima al final del audio se escuchan gritos de los ronderos ¡Viva las rondas campesinas! En tal sentido, como medio de prensa que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa al no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. El periodista Quispe, su camarógrafo y el chofer de vehículo que los movilizaba fueron liberados sanos y salvos. Los tres fueron escoltados por un patrullero. Los periodistas denunciaron que les quitaron la cámara y celulares de trabajo. Imaginamos que el Ministerio del Interior ya tiene identificado a los secuestradores y que es cuestión de horas de su detención, ¿no? ¿No? Como les consta a ustedes, nosotros hemos estado pendientes desde el primer minuto que sucedió esto. Con satisfacción les puedo decir en medio de toda esta dificultad que vuestros colegas están siendo trasladados hacia Bambamarca en buen estado. Con razón, desde el Congreso ya están pidiendo la presencia del flamante Ministro del Interior para que responda por toda esta escalada de violencia y amedrentamiento contra la prensa. Ya no solo con una ley mordaza de la cual hablaremos más adelante. Desde aquí enviamos nuestra solidaridad a los colegas por hacer solamente su chamba. El gobierno salió campante a decir que la llamada ley mordaza no es ley mordaza. Traducción. Mi tío Caníbal Torres dijo a choradazo que este tipo de información reservada en casos penales como el de Castillo y sus patas es comercializada, vendida al mejor postor, ofertada al peso. Claro, lo que no dijo es que gracias a este tipo de informaciones obtenidas de fuentes confiables se han descubierto varios de los escándalos y tapaditos del gobierno gracias a la chamba de la prensa. No es una ley mordaza, tiene allí su razón de ser la reserva y en algunos casos no solamente la reserva sino el secreto de los hechos de la información que existe allí en la investigación. Valdemar Cerró nuevamente le hizo sombra al jefe de los ministros y también volvió a decir que aquí no hay mordaza, no existe atadura contra la prensa. No hay, dice, solo hay transparencia. Sí, cuñao. No es la ley mordaza, esa ley no está contra la prensa, está contra el mal funcionario. Así como se persigue la corrupción del funcionario en el poder ejecutivo, legislativo, también debe haber una forma de restricción al mal funcionario, no al buen funcionario. Finalmente Aníbal Torres dijo que solo presentaron su proyecto para proteger los derechos de los investigados y que si el Congreso lo cambia, eso ya no es su culpa. Veste con... Mandarle a Sol un beso. Ahí está. Uy, 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 no duerme. Que... Que él es también un bebito fugido, por supuesto que sí. Uy, 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 uy. Alguien durmió anoche en el sofá. Bueno, Zuli Pinchi estuvo en Sálvese Quien Pueda Serio, el formal, al que sí debes creerle, y conversó largo y tendido con Renato y Josefina. La protagonista de Mi Bebito Fiu Fiu habló sobre la supuesta relación sentimental con Martín Alberto, sobre su vida como empresaria, abogada y escritora. Incluso le sugirió a Tito Silva convertir su poema Amado Príncipe, estoy a tus pies en su nuevo hit. ¿Qué otro poema te gustaría? Porque tú decías en la entrevista que Bebito Fiu Fiu no es un poema que tal vez te guste tanto, pero que tal vez sí hay otro que podría ser musicalizado por Tito Silva. O sea, a lo mejor Tito Silva escucha ahora esta conversación y convierte el segundo hit inspirado en tus textos. Ya, mira, hay un... Hay un poema súper bonito que escribí en el año 2019 que se llama Amado Príncipe, estoy a tus pies y no lo has notado. También le agradeció por lanzarla la fama, ¿no creen? Lánzala, Diego. Eh, ya te digo, yo estoy muy agradecida y muy contenta con el talento de Tito Silva y de Tito Silva. Ah, bueno. Muy agradecida, porque sé valorar el arte, al igual que tú, Renato. Bueno, bueno, no le vamos a contar todo lo que dijo, si quieren divertirse, perdón, perdón. Si quieren informarse, vayan a ver la entrevista, obviamente, después del final de este micronoticiero. Y Melgar cerró una semana redondita, con un doblete de Bernardo Cuesta, el Benzema de los pobres. Los characatos se impusieron por 2 a 1 al Deportivo Cali y clasificaron a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora se enfrentarán a los recontra cojazos de Inter de Brasil y estamos seguros que Bernardo y compañía les meterán un bailongo así a ritmo de zamba. Es broma, es broma, siempre con humildad. Pero lamentablemente no todas son buenas noticias en la escuadra dominó. Tras la victoria ante los caleños, Néstor Lorenzo dejó el banquillo de Melgar y volará rumbo a Colombia para tomar la dirección técnica de la selección de ese país. Muchos éxitos, profe. El fútbol peruano lo extrañará. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este micro noticiero, dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. ¡Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores! Y si quieres ser parte del equipo de producción, únete al Team Salvados desde 5 soles. Si no sabes cómo, en la caja de descripción te dejamos un link con un rico tutorial. ¡Hasta mañana! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!